¡Uuuh! ¡Ok! ¡Empezó la rumba! W Lulitus Una fiesta latina PR Let's go 3, 2, 1 Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Un paso adelante Un paso atrás Cinturita Si es como va Vamos allá Pobre más Siente el ritmo Un paso adelante Un paso atrás Cinturita Si es como va Vamos allá Pobre más Siente el ritmo Bandolera o bandolera Hoy rompemos la carretera Que camina y que ampla la acera El que no baile se va pa' fuera Ella combina la cartera Los tacones con la pulsera Increíble la cabellera La matadora meneando las carteras Y yo dejo que tu te pegues Tu ropita te me pega Se libera Y ella se brega Ella se entrega Una guerrera Así es como es Es Vamos muévase Aprovecha la vida Que la vida una sola es Eh, 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 vamos Muévase 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 Que la vida una sola es Que viva la vida Que siga la fiesta Que siga la fiesta Un paso adelante Un paso adelante Un paso atrás Cinturita Si es como va Vamos allá Ponle más Siente el ritmo Un paso adelante Un paso atrás Cinturita Si es como va Vamos allá Ponle más Siente el ritmo Un vuelo Se secó el pelo Vacilando con mi modelo Me corillo Ya trajo el hielo Ella baila y me tumba el suelo Coge el vuelo Toco el cielo Cuando me toque Yo me destuelo Me conquistea Yo me rebelo Vendame un besito de caramelo Y yo dejo que tu te pegues Tu ropita te me pega Se libera Y ella se brega Ella se entrega Una guerrera Así es como es Es Vamos muévase Muévase Aprovecha la vida Que la vida una sola es Eh eh Vamos muévase Muévase Buena vibra Energía Que la vida una sola es Que la vida una sola es